Don Roque Basali ha dedicado su vida a su familia, a su empresa y a la Argentina. Experto mecánico, inventor, piloto, generó una fábrica que logró mejorar la vida de todo su entorno. A pesar de los golpes que tuvo que sufrir en su familia y que por la situación económica del país, hasta tener que deshacerse de su empresa, fue un hombre ante todo agradecido. En su autobiografía dice, No aspiro con este libro mostrar otra cosa que no sea un ejemplo de trabajo y fe. Fe en muchas cosas, en mi país, en toda su gente, en la capacidad que tienen todos y cada uno para modificar cualquier situación por adversa que ésta parezca. Seguramente ha sido esta fe y el amor que de tantos he recibido, lo que me ha permitido ser lo que soy. Un hombre agradecido de su destino. Roque Basali Nací en el campo. Mi padre tenía un campito cerca a un paisario de él. Yo me acuerdo como si fuera ahora cuando tenía cuatro años, que me llevaba las chicas, una gordita, no sé, que era una gordita, me llevaba un abrazo, me llevaba un beso. Y eso me acuerdo como si fuera ahora, después se me borró. Bueno, y ahí nos fuimos y mi papá tuvo una desgracia que... Un hermano mío, de once meses, le acababa de parar. Tenía problemas. Sí, entonces tenía problemas. Se fue a vivir con mi suegro, con mi abuelito. Y ahí estuve ya hasta los once años. Rompiendo cierres, Lima. Y mi papá no era un herrero oficio, pero era un aficionado. Le gustaba hacer cositas. Y empecé a hacer pasitos y ganaba el pan. Y nosotros era muy humilde. Bueno, yo le dije que hay dos clases de pobre. Una que se sienta a la mesa cuando va a comer y otra que no. El que no puede comer. Bueno, yo me sentaba a la mesa con el truco de lo justo. Yo practicaba la herrería con él cuando era chiquito. Claro. No, no era para aprender. No era el oficio mío, no era herrero, sino que... No sé qué había hecho, sastro, fotógrafo. ¿Y en qué momento lo atrapa la mecánica? Siempre. De muy chiquito yo me fabricaba los juguetes. Yo mismo, los carritos, así yo, los ruedas, con los tachos. Se armaba. Y bueno, a los once años me fue a trabajar. Me llevó mi patria, me fue a trabajar y a hacer una casa de la herencia que me quería mucho. Yo comí con ella, con el patrón. Me quería muy mucho. Entonces, de ahí había que hacer todo. Tenía 30 camiones, había que atender los servicios mecánicos. Había que cargar bolsas. Alguna vez yo manejando, yo cargaba bolsas. Y así empezó. Después ya salí de ahí, me puse por mi patria en un taller mecánico. Roque Basali quería ser patrón de él mismo a los 17 años. Revivió autos viejos, calmó motores ruidosos, y si era necesario sacrificaba domingos o los días de Navidad. En esa época conoció a Españita, su esposa, con quien se casó al volver del servicio militar. Allí lo destinaron al taller de reparación de aviones, donde le tomó cariño a volar. Empecé a trabajar. Antes de ir al servicio, fabricaba los borderos eléctricos para el campo. Los motores. Compraba el Forte, los partí por la mitad, así, dos motores para el grupo de Etrógena. Y se lo vendí a los colones. Gané mucha plata con eso. Cuando venía la máquina norteamericana, Carlos, el rinde de los trigos, de cosecha, es mucho mayor que Estados Unidos. Entonces venía la máquina con poca capacidad de limpieza. Y yo reformaba. Lo primero que hice fue reformar, largar la zarandón, la capaja, todo, 50 centímetros. Y ahí sacaba una propaganda que aumentaba la capacidad, la limpieza. Pero después, en el año 46, empecé ya a modificar, a hacer la automotriz. Soy una de las 21, viejo. Me la traje con caballo y se la entregué a la automotriz. Y me surgió la idea de sacar la automotriz, porque había poca automotriz acá. Y cualquier, toda la gente está loca. La mayoría quería que fallara. Yo seguí, seguí. Me costó mucho trabajo, mucho tiempo. Y no tenía tampoco con qué. Bueno, yo me tuve que hacer la piel de Muriel. Me tuve que hacer la prensa. Me tuve que hacer un torneito chico para tornear. Entonces, primero la máquina industrial, después empecé a hacer el cosechador. Es al revés. Y así empecé. Por suerte, la primera máquina anduvo muy bien. Bueno, cuando anduvo muy bien la máquina, que ocurre que es una propaganda barra. Todos los que teníamos apenas rachos querían una automotriz. Yo empecé acá con 20 personas. Era un fabricón. No había acá, en mi hermano, había un solo torneo en toda ciudad. Y yo en un solo saco una vez compré seis torneos. Me quería matar. Imagina el revuelo, ¿no? Me quería matar al obrero también. Prácticamente, me tuve que enseñar yo a tornear a todos los muchachos que empezaron. Tornear soldados. Yo primero empecé a trabajar cuando era muy joven, soldador eléctrico y tornería. Tenía 15 años yo. Bueno, en esa época ya yo era casada, ya fabricaba la máquina. Ya tenía su máquina. ¿En qué año sale la primera? ¿La Super Basali en qué año sale? En 54. 54. ¿Y a usted lo llaman a fin del 54? A mí me llaman el Ministro de Agricultura porque yo había probado la junta de dos de maíz. Decía, tres a uno. Decía, juntaba, trillaba, embalsaba. Tres a una, la propaganda. Cuando veo la aldea de la tierra, el Ministro de Agricultura, un tal Hogan, en tiempo de Perón, me manda llamar. Entonces me preguntó, ¿usted hace esto? Y dice, sí, señor. ¿Y anda bien? Bueno, el Colón lo compro. ¿Y cuánto hace por año? Treinta. Usted se tiene que ajustar el plan con el final. Había que hacer doscientos y cincuenta por atas. Y la capacidad mía es treinta por atas, nada más. ¿Qué le falta? ¿Y falta el manuelor? Me hace falta una fábrica por hoy. ¿Y cuánto necesito? Yo así no me hago. Yo no dolo. Y a las cuatro o cinco días me llama el gerente del Banco Industrial en Rosario. Estaba aceptado el hombre. Sí, me dice, mire, yo tengo dos millones, dos o tres millones. Después, yo le digo, ¿qué tiene usted? Y yo no tengo casi nada. Pero, ¿cómo se lo voy a dar? Le mandó entonces un telegrama que me atendiera a mí, que me hace falta para ajustar el plan con el canal. A mí era plata. Y lo cumplí. Dice, doscientos y cincuenta por atas. Acá, sin la máquina, no tenía servicio mecánico. Yo lo primero que organizé el servicio mecánico, me compré un avión. Me hice el curso de pilota para atender el servicio mecánico. A ver. Si hasta cuentan que una vez llegó y puso a punto la cosechadora antes de que el propio dueño pudiera volver del pueblo a donde había ido a llamarlo por teléfono. Don Roque no solo consolidó la infraestructura para la producción, sino se dedicó al bienestar de sus empleados. Crea el primer jardín de infantes de la ciudad, gratuito para los hijos de los empleados. Para los más grandes de 12 a 18 años, una escuela de arte y oficios prácticos. En la compra de remedios, los empleados recibían un 30% de descuento aparte del de la obra social. Dispuso de créditos personales para realizar diversas compras, como la construcción de viviendas, heladeras, lavarropas o televisores, que la empresa descontaba de los premios y no sobre el salario, en cómodas cuotas. Podían comprar carne en la fábrica con un descuento de hasta el 50%. Tenían libre acceso a un club, para el empleado y todo el grupo familiar. En Brasil yo empecé a exportar. Y bueno, lo más bien, todo el pueblo brasileño me dijera que tenía que ser el 25% en Brasil. Bueno, entonces estudiamos nosotros acá, la acumuladora, la cubierta, todo, armamos el 25% y mandamos. Después, el año siguiente, me pedí el 50%. Después, a los cuatro años, me pedí el 100%. Entonces yo tuve que montar una fábrica relámpago, porque perdí el mercado. Y ahí empecé a fabricar, le fabricé cinco meses recién. 17 años tuve que no fabricó. Yo cumplí lo que decía el gobierno. Y le pedí dos planes que me quedan y cumplí. Y yo toda la ganancia de muchos años lo metí en la fábrica. Yo tenía ahí, tenía 30 tornos. Las competencias a mí no me convencían. Entonces estaba en mi empujeo. Y ahí es que viniese el desastre. Bueno, fue entonces que me atendí al ministro. Bueno, le conté, sí, que nosotros... La máquina, el insumbre, es muy caro, que nos salió muy caro la máquina, que la maniobra es muy barata, que no se pudo agregar a obrero. Entonces sacó toda la facultad que había para fabricar en una fábrica. Me dice, pero usted, José, que tiene suerte. Usted ya tiene la solución. Fabricó en Brasil y manda a la Argentina. El ministro, pero yo tengo una fábrica, tengo obrero, tengo la fábrica. Sí, pero solo voy a importar 50 máquinas, de Brasil acá, de africano de Brasil. La cámara que se echaba de cálcer, me echaron, me expulsaron. Las cosas fueron mal. La empresa tampoco nos ayudó al país. Esa fábrica que tiene que trabajar, está preparada para hacer mil máquinas por año, la hemos hecho. Pero qué pasó, no pude conseguir un crédito. Yo le pedí un famoso crédito que a mí, que salieron 7 millones de dólares a 10 años de plaza con dos de gracia. Bueno, ese yo hablé con su ruido, hablé con el presidente, no me lo dieron, no me ayudaron. Yo recibí ese pago y fui a la EGI, ese certificado de invalidez. Sí, como no, me lo recibieron, desconté lo que yo debía de rédito, no había. Pero los certificados fueron falsos. Cuando yo quise protestar, estaba el señor que me compró esta bancana. Yo en 50 años facturé arriba de 2 millones de dólares. Y cuando empecé con esta fábrica, no tenía un peso. Y si no, si no, ponía en marcha esta fábrica que yo tenía que vivir con la jubilación. Roque Basali fue reelegido durante 27 años presidente del Club Argentino de Firmat y más de una década intendente de la ciudad. Por eso los habitantes de Firmat apreciaban al industrial, al dirigente y al hombre que les ayudó a crecer y que siempre les dio una mano. Su dedicación al país no fue reconocida cuando lo necesitó. Y sin embargo, a los 80, sacó adelante su industria, lo cual no podía llevar su apellido. La empresa Don Roque, como fue bautizada, se levantó otra vez. Su esposa y su nieta la llevaron adelante y hoy con su gestión les pertenece de nuevo la marca Basali Fabril. Tiene tres plantas y más de 600 empleados. El tiempo hizo justicia. Porque no soy su tal y porque me gusta. Y porque quiere morir, trabajar. Ojalá que Don Roque sintonice desde arriba este humilde pero justo homenaje dedicado a los que hacen grande nuestro país. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.